El principal reto yo lo veo en la implementación de la directiva marco de agua a través de los planes de cuenca. Ahí nos va a crear unos retos que nos va a crear un nuevo paradigma a la hora de ofrecer mayor calidad en los tratamientos de depuración en nuestras plantas. Es precisamente un país donde hay menos agua de toda la Comunidad Europea, donde el estrés y cívico es el mayor y por lo tanto la depuración devuelve al medio natural un bien escaso en las mejores condiciones. El problema es que hablamos del tema de costa, un tema muy tabú, pero hoy venía con un número que he hecho esta mañana y depurar aguas residuales debe ser la cosa más barata que existe. Estamos hablando de que a una persona le cuesta al mes 5 euros. Otra cosa es que te gastes 5 euros y no depures porque no funciona la depurada, son muy caros. Acualia gestiona más de 700 plantas depuradoras en el mundo, de las cuales el 20% están fuera de España, 80% en España, y tenemos una dedicación y un interés muy alto en desarrollar nuevos elementos tecnológicos que sirvan precisamente para mejorar los procesos y que el agua o los subproductos de ella, como en este caso el gas, sean útiles. En Murcia, que el agua se valora mucho, siempre se dice por allí que el agua más cara es la que no se tiene. Entonces nosotros necesitamos el agua, no tenemos agua, si no tuviéramos el agua de las depuradoras tendríamos un déficit aún mayor del que tenemos, con lo cual es absolutamente para nosotros vital tenerla. Yo creo que estamos muy cerca del final, que se han hecho ya las grandes infraestructuras y ahora ya estamos en una, estamos ya en el afino final y creo que se ha hecho un gran trabajo y que se está notando y que pues eso, que las aguas lo están agradeciendo.